Otra de las noticias de la jornada es que el Litoral lanzó el bachómetro. ¿Qué es el bachómetro? Bueno, precisamente para enterarnos, lo tenemos a Federico Sioni aquí con nosotros. Fede, gracias por haber venido. Por favor, buen día, muy bienvenida para todos. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, es una iniciativa, es un producto digital del Litoral, la plataforma Litoral, Litoral.com, que lo que busca es que los ciudadanos de la ciudad de Santa Fe, los usuarios y lectores también del Litoral, participen, que manden su foto de un hundimiento, de un bache de una calle que ven que no está en un buen estado, que la manden en esa plataforma que se está viendo en pantalla. Ahí estamos viendo lo que está publicado en el Litoral. Sí, esa es la nota de presentación que se aclara también en la nota, por supuesto, que es una imagen realizada con inteligencia artificial. No existe ese bache, por la duda, ya lo aclaramos. Pero sí está el acceso ahí en la plataforma. Esa plataforma lo que busca es que la gente envíe de una forma sencilla, con su celular, que lo tenemos todo en la mano, o si alguien te lo envió después por WhatsApp, poder enviarlo desde ahí. Enviar una foto simple, se piden muy pocos datos, simplemente ubicar dónde está en el mapa lo más preciso posible. Enviar una foto indicando si el bache es un bache leve, si es un hundimiento, si es un bache extremo o si es un bache intermedio. Y minutitos después de que lo envíen, van a aparecer en ese mapa que estamos viendo en pantalla, situado en la calle donde se indicó que estaba ese bache. La calidad del bache, en ese caso, por ejemplo, sabía que era extremo. La foto también en el lateral para poder revisarlo. Y lo que van a ver, que se está viendo en este momento en la parte izquierda de la pantalla, es que hay baches que están corroborados y baches que están denunciados. En este caso, ya todo lo que están publicados y algunos más que se fueron sumando durante la mañana desde que lanzamos la plataforma, se encuentran como corroborados y algunos como baches denunciados. La diferencia, básicamente, es que puede pasar, confiamos en la ciudadanía que envíe un bache real que pasó en el momento, pero puede ser que han enviado una foto hace un par de semanas atrás y que la municipalidad o EPE o Agua ya lo reparó y no existe más ese bache y es errónea la información, por eso lo corroboramos. Y es clara la impresión que uno tiene, ¿no? Son muchos los baches porque comenzaron hoy. Comenzamos hoy, ya hay más de 35, 36 baches publicados. Esto también nos va dando un patrón, por supuesto, en las zonas donde más hay, qué tipo de baches hay, sobre todo con las fotos y demás. Por ahora viene ganando mucho el bache intermedio, ese bache que por ahí empezó chiquitito, siendo leve, siendo apenas una protuberancia, o mejor dicho, una ondulación en el pavimento y que después ya se empezó a hacer cada vez más grande, provocando algún problema. Una plataforma, Néstor, que después la idea es que crezca, que siga sumando cosas, que no se quede solamente en el bache denunciado, en qué tipo de bache es, sino también en ver cuántos baches fueron reparados, de esos que hemos mostrado, poder hacer un patrón. Tienen varias categorías, ¿no? Exactamente. El bache denunciado, el bache que ya ha sido corroborado y después... El bache reparado. Si bajamos un poco más en la pantalla está también lo que denominamos el contador de baches o cuántos baches hay en la ciudad, que ahí se ven. En este momento, cuántos baches denunciados hay, cuántos son extremos, cuántos son intermedios y cuántos son leves. Esto es importante, después se va a sumar la categoría de reparados, porque esto es justamente la idea de lo que va sucediendo. También van a haber notas dentro de esta plataforma de noticias, digamos, que vamos a ir sacando durante la semana, durante lo que dure este proyecto, que tiene que ver más que nada con dónde está ubicado, cuándo se generó, indagar un poco más, charlar con los vecinos de la zona. Este es un bache añoso que tiene no sé cuánto tiempo, que nos genera este problema. La idea es escucharlos también del otro lado y ver qué es lo que está sucediendo con ese bache que puede estar generando un problema un poco mayor, que solamente pasar o tener que desviarlo con el auto. Me refiero a que no sea solamente una cuestión de tránsito, sino que muchas veces, lo hemos visto con el hundimiento importante en Calle Boulevard, lo que pasa con los comercios, o sea, conocer más la historia detrás del bache, si así se quiere, si se podría decir. Indudablemente que el bache es una responsabilidad de lo que es la municipalidad de Santa Fe. ¿Qué es lo que va a pasar con la municipalidad y esta plataforma? Esperemos que lo tomen de buena manera. La realidad es que la plataforma lo que busca es que seamos un poco los ojos de ellos en esto. O sea, si hay un bache que no está detectado y se lo detectaron a través de la plataforma, bienvenido sea, y si después lo reparan, por supuesto, también pueden enviar a la redacción que ya fue reparado y se va a corroborar y se va a poner en el estado de reparado ese bache como corresponde para que justamente se vea también la acción del gobierno municipal, digamos, en la reparación de ese bache. Puede convertirse en un buen servicio de mapeo, de rastreo del bache. Totalmente, es la idea. Es la idea y cabe aclarar que hay muchos baches que uno los nota muy simples de reparar. Me refiero a que son, digamos, muy pequeños, digamos, que quizás en calles enteras hay 5 o 6 baches identificados mucho en la zona de Candioti. O sea, que se pueden hacer, digamos, con poquita obra, reparar bastantes baches. Y también, así como hay que decir, la reparación la vamos a poner, también vamos a poner cuando después de la reparación se vuelve a romper, que también pasa. Sí, 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 que hay reparaciones que duran poco tiempo. Por acción de la lluvia, por acción del flujo del tránsito, etcétera, etcétera, que puede suceder también. Bien, seguramente, Fede, en un tiempo más volveremos a hablar sobre este tema y ver cómo ha evolucionado esta iniciativa. Seguramente. La idea es que evolucione, como bien decís, Néstor, la idea es que la gente se sume, por ahora está disponible para la Ciudad de Santa Fe, veremos si después sumamos a una otra localidad, y por ahora está teniendo buena repercusión, y lo pueden ver ahí en elitoral.com, y en varias notas también que vamos a ir publicando durante este tiempo. Está muy fácil acceso y seguramente también van a haber algunas campañas promocionales muy pronto. Bien, desde hoy, entonces, el bachómetro del litoral. Fede, gracias por haber venido. A vos. Nosotros todavía tenemos mucho para informar, pero eso va a ser después de la pausa.